A través de una misiva presentamos, acercamos al presidente de la legislatura la necesidad de empezar a funcionar como órgano legislativo porque la verdad que nosotros lo que entendemos es que hoy la provincia está gobernada por el Ejecutivo Provincial sin la custodia de los demás poderes, sin la custodia del Poder Judicial, sin la custodia del Poder Legislativo. Tenemos el gran problema de que los entes de Contralor, como el Tribunal de Cuenta, como la Fiscalía de Investigación Administrativa, no están funcionando. Hay situaciones que se presentaron que la verdad que a nosotros nos parecen temas graves como esta compra que se hizo con sobreprecio y que si no era a través de las redes sociales no había un parate desde el gobierno y se iba a comprar con ese sobreprecio. Entonces hay situaciones muy graves las que se están dando, como por ejemplo este conflicto que se dio en Miraflores, donde hay una pueblada en estos momentos, donde la gente está frente al hospital, donde hay un grupo que no comparte, no es cierto, que esté el director del hospital y hay otro grupo con el intendente a la cabeza que acompañe al director del hospital porque entienden que en esta situación de pandemia quedarse sin dirección el hospital con la gravedad de la situación que se está dando en el Chaco con el tema del coronavirus. Hay muchos casos que realmente son urgentes y la verdad que nosotros no tenemos cómo controlar hoy al gobierno. O sea, más allá de que los pedidos de informe en relación al número que tenemos en la Cámara de Diputados no avanzan, pero por lo menos teniendo una sesión podemos tratar temas importantísimos para la población chaqueña. Nosotros lo que le pedimos al presidente es que arbitre los medios para que se pueda llevar adelante una sesión ordinaria, ya sea virtual o presencial o los que quieran hacer presencial porque algunos diputados van a tener que ir por el cargo que tienen, por ejemplo el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, van a tener que estar porque si el presidente en ese momento tiene algún problema tienen que asumir otro la presidencia. La verdad que es bastante complejo, pero nosotros entendemos que necesitamos empezar a sesionar porque sobre todo con lo que se manifestó ayer desde el gobierno provincial, donde el propio gobernador asume los errores en todo este proceso y donde de alguna manera hace responsable a su gabinete por la falta de experiencia y por la complejidad de la situación. Y la verdad que eso a mí me da mucho miedo porque quiere decir que podíamos estar mejor si se tomaban otras definiciones o si estaban otros a cargo de la responsabilidad de los ministerios. Entonces eso me da mucho temor para lo que se viene porque yo creo que el proceso del avance del COVID no se detuvo hoy acá, sino que va a seguir avanzando. Atendiendo a los distintos llamados que tuvimos de los distintos sectores, ustedes saben que hace muy pocos días hubo una gran manifestación por parte de comerciantes de resistencia y también está la preocupación de los comerciantes del interior, que donde no hay casos de COVID positivo, tampoco están pudiendo levantar esta cuarentena porque esa cuarentena es en la órbita provincial y la verdad que nosotros tenemos que empezar a diferenciar los protocolos porque no es lo mismo. Y te pongo un claro ejemplo, por ejemplo, Las Breñas. La semana pasada habilitó caminatas, habilitó ciertas actividades comerciales que nosotros no podemos por la situación. Nosotros acá tenemos el 99,9% de los infectados del COVID, con el agravante de que los casos del interior también son traídos a resistencia al hospital Perrando, como el caso de esta señora de Villa Ángela que el hospital no tenía los medios necesarios para poder tenerla allí en su hospital, entonces tuvieron que trasladarla al hospital Perrando. Y creo que es muy fuerte el reclamo, fue muy fuerte el reclamo de los comerciantes y en sintonía con lo que dijo el gobernador Capitaní, que tenemos que aprender a convivir con el virus, quiere decir que hay una resignación con respecto a tratar de superar el tema de la pandemia. Mía. Mía.